Con porcentajes que se fueron reduciendo desde el 21 de agosto del 2018 al 16 de febrero del 2019, se aplicó este beneficio para los patronos. Recaudamos aquí en la provincia de Loja cerca de un millón de dólares, dentro de todas las etapas. Queda sin embargo por recuperar una cartera importante, sobre todo en pagos de aportes patronales. Evidentemente nosotros tenemos que realizar las acciones de cobro pertinentes, de tal manera de recuperar los valores que, como hay que ser claro, van detrás de los derechos de los ciudadanos y de derechos de los trabajadores. Se han retomado ahora las acciones de cobro por las vías normales que incluyen la acción coactiva. Asimismo nosotros estamos notificando a las personas, invitándoles a que antes de que se convierta en título de crédito la deuda, antes de que esto sea por el lado de coactivas, se puedan firmar los convenios de pago correspondientes. Institucionalmente hay el empeño en que los pagos pendientes se efectúen, pues esto afecta directamente a los derechos de los afiliados. Durante la reducción de intereses detuvimos los trámites coactivos, porque era evidente, o sea, yo no puedo ofrecer, o nosotros como instituto no podemos ofrecer, reducir intereses y en el camino seguir presionando para que nos, o seguir, me invento, deteniendo cuentas, embargando vehículos, cuando nosotros justamente lo que pretendíamos como gobierno nacional era una situación de fomentar el empleo, de aparte de esto de fomentar el empleo, de fomentar a que se igualen. Para Mundo Visión, Hilbert Jaramillo.